Alerta roja, alerta roja, ya va a haber encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cómo ha surgido? Y eso es lo interesante de todo esto, porque ya lo de Feijó y Sánchez, Sánchez y Feijó, es una batalla psicológica sin fin y sin tregua. Y la demostración de ello es la manera en la que se ha gestado todo este encuentro que estaba siendo pedido por parte de Pedro Sánchez con un fin muy concreto que te voy a desvelar en este vídeo. Pero en este vídeo vas a ver muchas más cosas. Vas a ver a qué me refiero con esto de la batalla psicológica. ¿Dónde está esa batalla psicológica? ¿Quién la está ganando? ¿Qué es lo que está haciendo la otra parte para tomarle la delantera? ¿Y cuáles van a ser las estrategias que están pretendiendo utilizar para prevalecer el uno sobre el otro? Y para hacerlo, veremos lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, una intervención superlativa de Alberto Núñez Feijó, que pero tal vez no sabemos si va a bastar para desestabilizar, psicológicamente, a Pedro Sánchez. También la intervención y el debate de ayer entre Sánchez y Feijó nos devolvió una información muy importante acerca de en qué territorio conceptual, mental y emocional se encuentra cómodo Alberto Núñez Feijó y en qué territorio se encuentra cómodo Pedro Sánchez. Pero es más, quédate hasta el final, porque también te desvelaré cuáles pueden ser los riesgos a los que se enfrenta Núñez Feijó reuniéndose con Pedro Sánchez. Sí, porque los riesgos son para él, no son para Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que puede hacer para neutralizarlos? Y no son pocos. Venga, lo vamos a ver todo en el vídeo. Vamos allá. Sí, después de esta larga, larga introducción vamos a entrar en el meollo de la cuestión y vamos a ver primero la intervención de Alberto Núñez Feijó que no tiene desperdicio y que nos va a dar de momento una información muy importante acerca de en qué tipo de territorio, en qué tipo de momentos de la política se encuentra cómodo Alberto Núñez Feijó y, por efecto contraste, también podemos deducir en qué otros territorios se encuentra incómodo. A través de este discurso lo ha demostrado. No es casual, de hecho, que Alberto Núñez Feijó haya dado un discurso tan brillante ayer una vez que haya terminado todo lo de la disputa electoral, todo lo de la amnistía, una vez que ya todas las cuestiones importantes están más o menos reposadas. Y esto nos da una información muy importante acerca del tipo de competidor mental que es Alberto Núñez Feijó. Y eso me recuerda a algunos deportistas. Yo he trabajado con deportistas y podré decirte algo al respecto. Pero vamos a iniciar con la intervención de Alberto Núñez Feijó. Te pondré unos trozos y después te daré mis conclusiones sobre todo lo que te he adelantado. Venga, vamos allá. Viviendo en España un tiempo de vergüenza nacional y de bochorno internacional. Decía que la amnistía era el primer pago a la investidura comprada. Mi sentido de la ética me impidió ver hasta dónde podía llegar el señor Sánchez. Apenas un día después llegó la entrega de la alcaldía de Pamplona a Bill. Aprovecho que hoy ha decidido estar el señor Sánchez. Durante la amnistía se ausentó de la cámara. Y aprovecho para decírselo señor Sánchez aquí en este debate. Estamos ante una vergüenza nacional, ante un bochorno internacional y ante una indecencia moral. Un repaso, un menú del día de todo lo que va a venir a continuación. Que va a ser el cómo ha manejado su ausencia, presencia para liberarse de las críticas en el Congreso de los Diputados. La vuelta de tuerca más sobre la moción de censura para entregar Pamplona a Bildu. Y el ridículo en Europa por su intervención que molestó de manera importante a varios miembros, varios exponentes de otros partidos de otros países de Europa. Todo esto se lo ha adelantado en este menú y ahora sigue. Señorías, usted, señor Sánchez, está despidiendo estas semanas de presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Una presidencia que solo cabe calificar en nuestra opinión de decepcionante. Ninguna sorpresa, por otra parte, la diseñó sin consenso, ni siquiera sin conocimiento de la Cámara, por primera vez en la historia de las presidencias de España. Después la reventó con una campaña electoral y meses de gobierno en funciones. Y mientras se producía, estaban todos ustedes más preocupados por la amnistía que por lograr los objetivos de la presidencia. Hay un hito que ejemplifica la falta de liderazgo que hemos padecido en estos seis meses. España debe ser la referencia en Europa para Latinoamérica. Cabía esperar que la presidencia española diese el impulso definitivo al tratado de Mercosur, pero también en esto hemos estado ausentes y se van a gloria de que Mercosur lo preside el presidente de Brasil. Claro, señoría, o el de Brasil, o el de Argentina o el de Uruguay. Pero en el ámbito energético hemos vivido una serie de giros más vertiginosos que nunca. Hace meses nos dijo que era un éxito diplomático con Alemania impulsar el gasoducto Micat y a la semana siguiente que era un éxito con Francia enterrarlo. Y en esta reforma del mercado eléctrico decían que era un éxito extender la excepción ibérica a toda Europa y que España era ejemplo en el desmantelamiento de la energía nuclear. Y ahora dicen que han liderado la solución que limita los mecanismos de la excepción ibérica, avala la extensión de la energía nuclear para Francia y a otros países y además la han calificado de energía verde. Señoría, ¿y viene usted a decir aquí que ha bajado el precio de la luz? Mire, señoría, los hogares españoles pagamos un 15% más por el precio de la luz que la media de los países de la Unión Europea. Hasta el momento lo que estamos viendo es un Alberto Núñez Feijó que basa todo su discurso en argumentos en evidencias irrefutables en datos y ya sabes lo del dato mata el relato así aunque sí con un tono así un poco irónico sarcástico casi de profesor de superioridad que bueno se lo puede permitir en política aunque quizás bueno podría ser incluso más neutro en ese sentido. Podemos dejárselo pasar. Lo bueno del discurso de Núñez Feijó es una cascada es una ducha de argumentos y datos apabullantes que son prácticamente irrefutables y sigue. Le voy a reconocer algo señoría le voy a reconocer algo usted ha sabido transmitir su empeño personal en el apoyo a Ucrania y eso es algo que le agradecemos sinceramente es la posición institucional y moral que debe tener España por eso nadie entiende que haya sido usted el único mandatario europeo que no ha traído a su parlamento la envía de ayuda militar a Ucrania porque no podía ya que quedaría claro que sus socios de gobierno titubeaban en su apoyo cuando no eran directamente convivientes con Putin y demostraría que la oposición es mucho más leal a España que los miembros de su gobierno nadie entiende que por su giro con el Sáhara y sus problemas con Argelia España se consolidase en este 2023 como el mayor comprador de toda Europa de gas natural licuado ruso somos el segundo comprador mundial a Rusia después de China hemos casi triplicado la compra de gas desde el inicio de la invasión de 2.174 gigavatios hora en febrero del 22 a más de 6.400 gigavatios hora en noviembre del 23 desde que comenzó la invasión España ha importado más de 7.000 millones de euros de gas ruso es lamentable que su política internacional sea tan poco fiable y haya servido para financiar indirectamente la guerra de Putin lo que está haciendo Núñez Fijó es poner en evidencia todas las contradicciones de Pedro Sánchez dialécticamente lo que le está poniendo en la mesa son continuos out out has dicho esto pero has dicho lo contrario has hecho esto pero has hecho lo contrario has prometido esto y has conseguido lo contrario de esta manera carga sobre Pedro Sánchez la necesidad de una justificación que no puede haber porque la contradicción por sí misma anula normalmente la posibilidad de la otra parte de explicarse porque por mucho que se explica la contradicción basada en hechos permanece por tanto va a obligar a la otra persona por muchas excusas que dé a quedar en evidencia por estar dando excusas y no remediando aquello que ha hecho porque ya no se puede remediar en ese sentido está arrinconando conceptualmente mentalmente psicológicamente cognitivamente a Pedro Sánchez en un lugar del que Pedro Sánchez no puede salir tampoco se entiende que la unidad de Europa sobre Ucrania no haya sido capaz de mantenerla sobre Oriente Medio usted tardó un mes en acudir a la zona y lo que hizo fue insultar a su primer ministro el primer ministro de un país que había sufrido el mayor ataque terrorista de su historia usted no consiguió que la unión mantuviese una postura unívoca en la ONU ¿por qué? porque estaba ocupado con la investidura el ministro Álvarez se ausentaba de reuniones en Nueva York sobre Oriente Medio porque estaba negociando en Bruselas vuelvo aquí porque hay algo interesante y que nos demuestra que Pedro Sánchez no está en modo guerra Pedro Sánchez está bajo por así decirlo de defensas y es un gesto que Pedro Sánchez no realiza cuando está en modo tiger en modo caza en modo felino a matar y fíjate y es como frung el ceño fíjate usted no consiguió que la unión mantuviese una postura unívoca en la ONU ¿por qué? porque estaba ocupado fíjate todos estos movimientos de cejas de Pedro Sánchez que normalmente cuando Pedro Sánchez está en modo psicópata por así decirlo de conseguir maximizar el resultado pasando por encima de cualquier cosa no suele realizar suele tener la cara mucho más paralizada mucho más de cemento por así decirlo fíjate todos los gestos este gesto así y que mira eso se nota que Pedro Sánchez está relajado está relajado porque no siente peligro las grandes cosas importantes ya han pasado ha pasado lo de ir a Europa a debatir o relatar lo que ha sido el semestre está pasando lo de la amnistía ha pasado lo de formar gobierno lo de los pactos estamos en un momento de tranquilidad y Pedro Sánchez ha bajado la tensión ha bajado las defensas y se nota todo esto a través de estos gestos este gesto es muy 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 claro Álvarez se ausentaba de reuniones en Nueva York sobre Oriente Medio porque estaba negociando en Bruselas las condiciones de su investidura y una vez más sus intereses personales pesaron más que sus obligaciones institucionales en resumen señor Sánchez ni liderazgo en Europa ni liderazgo en América Latina el mayor reconocimiento internacional que ha recibido en estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista jamás enhorabuena señor Sánchez desde el punto de vista de la construcción del discurso está en la guinda del pastel cuando dice el único reconocimiento ha venido de una banda terrorista y esto también le va a permitir hablar de lo que viene después quiere decir que está muy bien encajado el discurso muy bien preparado pasando por fase enumerando cosas para al final dar la sentencia como la estocada conceptual con esta afirmación otra compañía estupenda para construir su muro en definitiva su presidencia de turno ha sido eso sí la más cara de todas las que ha ostentado España 160 millones de euros el doble y el triple de lo que costaron las presidencias de Aznar y de Zapatero segundo la menos consensuada con las cortes ¿alguno de ustedes han consensuado los contenidos y el orden del día y los asuntos prioritarios de la presidencia de la Unión? Ninguno y la que menos avances de calado ha tenido para la Unión comparada con las cuatro anteriores de nuestro país sobre Mercosur usted no pinta nada sobre la aprobación de las reglas fiscales lo que diga Alemania y Francia sí y sobre el asilo se ha enterado hoy de que Macron ha desbloqueado el asilo por cierto no he visto a sus socios aplaudir al acuerdo mire el señor Macron lo ha llevado a la asamblea ustedes conocen cuáles son las condiciones que el señor Sánchez parece ser que ha pactado en materia de asilo e inmigración ustedes conocen cuáles son las condiciones que parece ser que van a pactar sobre las reglas fiscales el resto de los países lo debaten en su parlamento aquí no tenemos ninguna información sobre los asuntos que afectan a los españoles en la argumentación en la argumentación de Núñez fijó encaja una serie de datos todos resultados negativos para después a través de estos datos demostrar el carácter autocrático casi dictatorial por así decirlo eso es lo que quiere hacer transmitir de Pedro Sánchez diciendo que todos estos resultados han sido el fruto de no debatir nada y por no debatir nada hemos obtenido todos esos fracasos ¿no? entonces por un lado está hablando de resultados que son irrefutables y no se puede de alguna manera cambiar ni justificar y por el otro también está usando estos resultados para señalar todos los comportamientos equivocados o los no comportamientos que ha tenido Pedro Sánchez que han llevado ese resultado por tanto está descalificando tanto el resultado como la voluntad y los comportamientos que han llevado a esos resultados ¿no? entonces está encajándolo todo seguimos y como les decía antes la unidad europea alcanzada en Ucrania se rompió en Oriente Medio también por su actuación unilateral no ha resuelto ningún tema relevante ni de los que usted mismo se había marcado ni aquí Pedro Sánchez expone así enseña una parte de su carácter que podríamos intuir o especular o avanzar el hipótesis de ser narcisista que es tratar de hacer caso mismo mira el móvil hace como que la cosa no va con él porque claro todo esto a él le causa malestar toda persona con rasgos narcisistas de alguna manera siempre que se le llama la atención y no tiene reconocimiento lejos de obtenerlo lo que obtiene son críticas trata de huir de esa crítica ¿no? como no puede desaparecer entonces muestra como ese comportamiento altivo de no prestar atención no apuntar la cosa y directamente hacer como que la cosa no va con él es una forma de desprecio de aquella persona que te está hablando cuando tú eliges mirar al móvil y no estar prestando atención a lo que te están diciendo sobre todo si aquello que te están diciendo es dirigido precisamente a ti ¿no? señor Sánchez afortunadamente para Europa su gobierno es una inmensa anomalía fundado en un acto de corrupción política comprar la investidura a cambio de impunidad judicial humillado mes a mes en Suiza y humillado cada día en esta cámara lo que siempre se ha dicho de Núñez Fijó de no ser lo suficientemente claro no ser lo suficientemente contundente ser demasiado tibio y no hablar en claro ¿no? pero aquí básicamente lo que ha hecho es acusar de corrupción a Pedro Sánchez diciendo que ha vendido a España por unos votos y que ese trueque solo para unos votos es un gesto de corrupción me he enterado por los medios de comunicación que usted quiere reunirse conmigo aquí viene lo más importante de todo se ha enterado por los medios de comunicación dice no sé si realmente es así imagino que será así pero fíjate quiero decir que no hay una invitación formal para que puedan encontrarse pero es Pedro Sánchez que invita a Núñez Fijó a reunirse ahora no antes para pactar un gobierno de amplio consenso no ahora ahora que prácticamente todo el bacalao está vendido y no tiene nada que darle a Núñez Fijó por tanto es una forma de ningunearle el hecho de que Núñez Fijó acepte verse con Sánchez ahora es una forma de aceptar su derrota a nivel psicológico entonces aquí Núñez Fijó claro también es cierto que le está invitando el presidente del gobierno y si niega ese encuentro entonces quedará como la responsabilidad de Núñez Fijó el hecho de no haber impedido por así decirlo el diálogo por tanto Núñez Fijó se encuentra en una situación arrinconado que o acepta o acepta porque en caso de no aceptar justificará legitimará al gobierno de Pedro Sánchez a no contar más con él pero también aceptando lo que va a hacer es aceptar su derrota es decir que Núñez Fijó no tiene nada que ganar solo puede perder y decidir qué es lo que va a perder y aquí puede elegir perder aquello que ya ha perdido que son las elecciones y asumirlo aceptando esa reunión o perder la posibilidad de influir en algo de todo aquello que se vaya a decidir en los próximos años que son cuatro de gobierno renunciando a ir y por tanto legitimando a Pedro Sánchez a no contar con él en ningún caso en un futuro cosa que tampoco hará Pedro Sánchez pero de no aceptar Núñez Fijó ese encuentro entonces legitimará a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez no cuente con él entonces Núñez Fijó al final va a optar debe de optar por la opción menos perdedora o menos incómoda que es la de aceptar porque en caso de no aceptar va a perder mucho más ahora puesto a perder debe de conseguir romper un poquito esa dinámica porque si no estará siempre a rebufo de Pedro Sánchez y qué es lo que se inventa para tratar de romper esa dinámica lo vamos a ver ahora en esta parte no me lo ha dicho a mí no se lo ha dicho a los medios de comunicación y pongo a todos los medios de comunicación por testigo comprendo comprendo señorías que reírse del primer partido de España forma parte de la soberbia sanchista pero y después de que le comentase usted a los medios de comunicación que quiera hablar conmigo a los cinco días llamó a su jefe de gabinete a los cinco días llamó a su jefe de gabinete a mi partido es una manera curiosa de mostrar interés ¿verdad señor Sánchez? y mucho respeto cuando yo quiera hablar con usted ¿qué le parece si se lo digo a los medios de comunicación primero? pero no solamente esto mire es que todo el mundo en la cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted porque es extremadamente difícil hablar con una persona que no respeta al adversario político que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable con los que lo defendemos me ha dicho usted que nos reunimos como quiera donde quiera y cuando quiera muy bien como quiera sin mediador ¿le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo? señor Sánchez donde quiera en Ginebra no en el Congreso de los Diputados ¿cuándo? el próximo viernes ¿y cómo? sin soberbia sin imposiciones y con un orden del día oficial por tanto señoría si usted quiere nos vemos el día 22 fecha elegida por usted ¿dónde? en el Congreso de los Diputados con un orden del día oficial y sin imposiciones y sin soberbia ¿será usted capaz señor Sánchez? yo sí y aquí es donde viene digamos el tratar de dar la vuelta a la tortilla por parte de Núñez Fijó sabe Núñez Fijó que lo tiene todo perdido que esa reunión no va a servir de nada es una reunión simplemente para que Pedro Sánchez refrende su poderío frente a la oposición que contribuya a ningunear una vez más a Núñez Fijó y sentenciarlo como el perdedor de las elecciones por tanto humillarlo reuniéndose ahora y no hace unos tantos meses entonces Núñez Fijó tiene que salir ganando algo entonces dice vale nos vamos a reunir que lo que usted ha pedido ha pedido vale nos vamos a reunir el día que usted ha pedido pero lo demás lo voy a elegir yo voy a elegir el lugar voy a elegir las condiciones y vamos a tener un orden del día de esta manera Núñez Fijó está tratando de proteger lo posible de no lanzarse a pecho descubierto por así decirlo a sacrificarse en un acto de inmolación política entonces necesita demostrar a la sociedad a la gente que tiene algo de poder y ese poder lo tienen en elegir el lugar y sobre todo esta elección de lugar que es el Congreso de los Diputados y no es la Moncloa obliga a Pedro Sánchez a salir de su casa por tanto obliga al Tigre a salir de la guarida y eso es muy importante porque está tratando de descolocar psicológicamente a su adversario Pedro Sánchez en una situación de comodidad de confort en su territorio es dueño entonces va a tener mucha más superioridad eso es como los equipos deportivos cuando juegan en su propio estadio conocen todo conocen los vestuarios conocen la gente tiene otros tiempos no se tienen que preparar no tienen que desplazarse el desplazamiento no le va a hacer comer el coco a los jugadores esa espera de que llegue el partido enfrentarse a digamos entrar al estadio donde están los suyos todo esto lo va a perder Pedro Sánchez Núñez Fijo lo que está tratando es sorprender a Pedro Sánchez es una de las estrategias que si se le quiere ganar a un psicópata no estoy diciendo que Pedro Sánchez sea un psicópata o sea un narcisista pero con esos perfiles si se les quiere ganar hay que sorprenderles hay que sacarles de su territorio lo que pasa que ellos esos perfiles son capaces de tejer una cantidad de redes de soporte que al final van a tener una vía de salida y van a tener unos apoyos allá donde sea entonces claro en estas circunstancias ya veremos hasta qué punto Pedro Sánchez va a ser capaz de sacar provecho de esa red propia de recursos para incluso desplazándose fuera de su guarida sentirse en un territorio cómodo de hecho es el mismo Pedro Sánchez que se ha sentido sorprendido por parte de esa propuesta y ese sentirse sorprendido no deja de ser un primer atisbo de desestabilización lo que está tratando de hacer Núñez Feijó es desestabilizar Pedro Sánchez porque si no le pilla de sorpresa jamás podrá ganarle la delantera irá siempre a rebufo y fíjate que es lo que ha hecho lo que ha dicho lo que le ha contestado aquí Pedro Sánchez la política para adultos de señor Feijó es jugar al escondite es venga sí me reúno con el presidente del gobierno pero en el congreso de los diputados mire señor Feijó yo le digo usted me ha me ha soltado esta propuesta que nos reunamos aquí en el congreso de los diputados bueno me he quedado sorprendido porque tengo que decirle que es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno a propuesta del presidente del gobierno fíjate como Pedro Sánchez se encoge de hombro y es una una demostración realmente de estar siendo sincero pero en esta ocasión la cosa le ha pillado totalmente desprevenido digamos que hacerlo en las cortes generales y no en el palacio de la Moncloa no desisto a que en un futuro usted venga al palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición de verdad que no lo desisto Pedro Sánchez ha entendido que Núñez Feijó no quiere hacerse la foto con el presidente del gobierno en casa del presidente del gobierno porque sería como asumir una diferencia de nivel por la que acabaría ante la opinión pública siendo percibido como el perdedor seguimos en todo caso le diré para usted la perra gorda nos vemos el viernes en el congreso de los diputados y hablaremos de lo que usted quiere pero es bueno más que lo de la perra gorda el perro gordo el perro Sánchez en fin fíjate ¿no? esta batalla psicológica donde Núñez Feijó está tratando de pillarle la delantera está arrinconado en en un lugar donde solo puede elegir opciones malas tiene que elegir la menos peor y como lo está está tratando de salir de ahí con el fin de darle la vuelta a la tortilla bastante sagaz en ese sentido sobre todo con la construcción de un discurso basado en evidencia una ducha de datos y de evidencia sobre todo partiendo del extranjero donde ahí esos datos claro no pueden ser refutados para luego llegar a la política nacional y dar esa posición de poder transmitir esa posición de poder un poder digamos pírrico por así decirlo ¿vale? un poder ficticio con el fin de transmitir a la sociedad que es él Núñez Feijó quien está recogiendo el guante de Sánchez y le está como doblando la apuesta y esto nos da dos conclusiones importantes uno en qué es bueno en qué territorio se encuentra cómodo Núñez Feijó se encuentra cómodo cuando no hay nada que ganar cuando todo ya está perdido entonces saca lo mejor de sí se basa en datos se basa en evidencias pero cuando hay algo que ganar que es donde Pedro Sánchez se pone en modo tigre en modo felino cazador y donde todos los fines justifican los medios ahí es donde Núñez Feijó titubea es donde vacila es donde se siente incómodo ¿por qué? porque para llegar al nivel de Pedro Sánchez ya no bastan los datos hay que construir relatos y el nivel de construcción de relatos claro y de mentira ¿no? que al que es capaz de llegar al que es capaz de llegar Pedro Sánchez Núñez Feijó no es capaz de llegar no es capaz de llegar por X razones porque no sea tan hábil o por rémoras morales por conflictos morales éticos digamos que Núñez Feijó se autolimita en ese sentido y tiene un sentido de la ética quizás mucho más sensible que Pedro Sánchez que sin embargo es capaz de superarse en ese sentido cada vez más entonces claro esto nos devuelve un poquito la posición de Núñez Feijó en que es bueno políticamente es bueno estando en la oposición incluso puede serlo cuando gobierne cuando gobierne mayoría absoluta pero cuando haya algo que luchar cuando la lucha esté reñida hay Núñez Feijó cuando muestra su lado quizás más débil más inconsistente y ahí es donde Pedro Sánchez le gana si Pedro Sánchez es consciente de eso entonces tratará siempre de llevar Núñez Feijó de llevar a Núñez Feijó al límite al límite esa sensación constante de estar en la lucha de estar jugándose constantemente su reputación su puesto su posibilidad de ganar algo en ese sentido Pedro Sánchez si es hábil y lo es desde el punto de vista psicológico tratará de presionar constantemente a Núñez Feijó porque bajo presión Núñez Feijó no rinde de una manera tan eficaz como rinde Pedro Sánchez al revés Pedro Sánchez cuando muestra sus mayores puntos débiles es cuando está relajado y ya ha ganado lo que tenía que ganar ahí es donde se le puede atacar y aquí se ha visto en este debate pero ahora qué es lo que puede pasar visto que Núñez Feijó es bueno cuando no hay nada que ganar supuestamente en ese encuentro debería sacarlo mejor puesto que no hay nada que ganar pues no la tengo toda conmigo porque estoy convencido de que también se enfrenta a un peligro y es el peligro que el enredo que es capaz de crear Pedro Sánchez aún estando fuera de su zona de confort fuera de su zona cómoda que es la Moncloa puede ser tan sumamente eficaz que a lo mejor es capaz de darle la vuelta a la distancia corta a Núñez Feijó de engañarle con alguna propuesta y de que Núñez Feijó caiga en ese enredo y de hecho de esto es consciente de ello Abascal que dijo lo siguiente que ha ejercido durante estos seis meses bueno que ha ostentado es la palabra que el señor Sánchez utiliza y creo que es muy significativa pues ha servido para que hasta los más incrédulos se hayan dado cuenta de que el inquilino del palacio de la Moncloa está más preocupado por permanecer allí el mayor tiempo posible a cualquier coste para España o para Europa por cierto señor Feijó que también he tenido que explicar por qué durante la campaña electoral usted no dejó pasar ni un solo día sino ofrecer un pacto al señor Sánchez si ya conocía cómo era y cómo gobernaba reconozco que esto no he sabido explicarlo cuando se reúna usted con él de nuevo lo que creo que es un gigantesco error y vuelvan a pactar dentro de unos meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la renovación de magistrados del Constitucional o nuevas comisiones y sillones en este Parlamento explíqueselo a sus votantes porque a mí me parece incomprensible Abascal sabe que con Pedro Sánchez mejor mantener la distancia porque es capaz de enredarte quien evita la ocasión evita el peligro por así decirlo y por eso Abascal considera que es un grave error reunirse con Pedro Sánchez debido a ese enredo en el que te puede envolver o incluso ir a pactar con él con el fin de repartirse sillones el Poder Judicial etcétera porque en alguna Pedro Sánchez te la jugará tal vez sea así pero debemos de entender que Núñez Fijo no tiene otra elección solo puede reunirse porque el coste de no reunirse va a ser mucho mayor porque va a legitimar a Pedro Sánchez a ningunearle aún más y además tener la razón por haberse negado Núñez Fijo en ese encuentro por lo tanto Núñez Fijo no tiene elección y la actitud de Santiago Abascal de negarse a ese tipo de encuentros puede ser útil a modo de contacto cero de un psicópata narcisista cuando se está enfrente de un psicópata narcisista en una relación sentimental pero dentro del juego de la política que no deja de ser un juego de psicópatas entre todos ¿vale? no te puedes permitir esto porque la misma política te va a dejar fuera está claro que Santiago Abascal tiene interés que la política le deje fuera a Fijo porque los votos que no van a Fijo van a Abascal pero claro en esa pelea por el liderazgo de la derecha al final se está perdiendo el foco que es tratar de ganarle la batalla entre los dos a Pedro Sánchez en algunas ocasiones sobre todo en las ocasiones en las que ha habido algo para jugar había una apuesta muy grande ¿quién ha vacilado? ha sido Alberto Núñez Fijo titubeando y casi coqueteando con la posibilidad de pactar no pactar con la izquierda apartar a la derecha en lugar de aliarse y en ese sentido ahí se ha perdido mucho pero ahora que ya todo el bacalao está repartido ya no hay nada más que ganar Núñez Fijo no puede hacer otra cosa desde el punto de vista psicológico y hacia sus votantes que verse con Pedro Sánchez aunque ese encuentro no deje de ser un paripé que no llevará a ningún lado y que más bien por un lado el lado de Pedro Sánchez le reafirmará como ganador haciéndose la foto con el vencido y para Núñez Fijo una oportunidad de recuperar un poquito de cordura mostrando una cierta seguridad y sobre todo no romper esos puentes tan necesarios porque en caso de romperse entonces legitimarán a la izquierda hacer lo que quiere en un futuro esta es mi punto de vista y esta es mi lectura psicológica de la situación en la que estamos pero me gustaría conocer cuál es tu lectura es así como yo lo estoy viendo lo ves tú también así como yo lo estoy viendo lo ves de otra manera cuéntamelo en los comentarios si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos tratando la actualidad política desde este enfoque psicológico y sobre todo viendo las batallas psicológicas más relevantes más interesantes para escanearlas con rayos X y sacar el jugo el condensado más interesante desde el punto de vista cognitivo emocional psicológico en estrategia de manipulación lo vamos a tratar todo esto en este canal así que te espero en el próximo vídeo un beso